En lo que se ha llamado un mega apagón que ensombreció al país y que generó una sensación de caos cuando las familias descubrieron o se dieron cuenta muy pronto que no podían comunicarse, que estaban aisladas, empezó la angustia que va a pasar con los pocos alimentos que tengo, cómo hago para comprar si inmediatamente me di cuenta que no tenía el efectivo, no había puntos de venta. Toda esta situación de imposibilidad de responder a lo que es prioritario, lo que es básico, a lo que es esencial, a lo que forma parte de la vida y de la sobrevivencia, generó estados de ansiedad y angustia. Los niños, aunque no nos parezca, estaban captando también todo eso. Posiblemente no podían verbalizar todo lo que estaban viviendo, pero empezaron a tener comportamientos que claramente ponían en evidencia lo que estaba sucediendo. ¿Qué hacer con los niños? ¿Cómo hacer para poder apoyarlos, acompañarlos? Es importante escucharlos, es importante darle la posibilidad de que pongan en palabra sus sentimientos, de que pongan en palabra sus emociones, pero sobre todo sientan el afecto de papá y de mamá. Y es el momento de la solidaridad. Ya se hizo presente poder apoyar, poder estar cerca de aquel que necesita, poder intercambiar alimentos, poder socorrer. La palabra compasión, la palabra solidaridad, la palabra compromiso con el otro, tienen que tomar vida en estos momentos. ¡Gracias!